La provincia de Mayabeque se ha propuesto afianzar sus ofertas turísticas en esta temporada alta. Una de las instalaciones más acogedoras del territorio es el Hotel Memoriz Ibacoa, perteneciente al Grupo Cubana Can. En las encuestas de clientes, uno de los principales atractivos que refieren es la amabilidad del personal y la calidad en el servicio. Esto provoca que el hotel esté con un posicionamiento favorable dentro del mercado cubano. Actualmente nos encontramos en el lugar número 13, en el sitio web Triadvisor, y es uno de los factores que influye en la decisión de compra del cliente. Tenemos clientes repitientes que han venido por más de 40 veces al hotel. El Hotel Villatrópico enaltece la combinación sol, playa y naturaleza que aquí se abre a los visitantes. Primero la cercanía de la Barrera Coralina acá al hotel que permite realizar el buceo desde aquí, desde el propio hotel y realizar el snorkeling. Y sobre todo la tranquilidad del hotel. Es un hotel que está concebido para un segmento de familia, sobre todo para el descanso. Inglaterra, Alemania y Canadá son los principales mercados que llegan a estas dos instalaciones hoteleras que apuestan por insertar la industria del ocio al mapa de desarrollo del territorio más joven de Cuba. En Mayabeque, Jensi Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.